El evento Metaverse Cuarta Semana ha iniciado y en este video te enseñaré a tener un cofre de Sparks del nuevo evento de Roblox Metaverse Cuarta Semana. Pero antes de comenzar este video no olvides apoyarlo con tu bonito like, ya sabes que con eso apoyas muchísimo este canal. Además no olvides suscribirte si eres nuevo por aquí, bienvenido. Así que bueno, ahora sí comencemos con este video. Y pues bueno, para conseguir este cofre nos vamos a unir a Unicorn Obby. Así que bueno, ya que estamos ahí nos vamos a dirigir a hablar con este conejo parlanchín que para mi gusto habla bastante. Así que solo habla con él y comienza a saltar el Obby. Vean, por aquí encontré un cristal. Debes de obtener 7 cristales para poder conseguir la caja de Sparks. Así que bueno, por acá encontré uno amarillo. Así que ya llevamos 2 y pues bueno, te va apareciendo la animación cada que consigues un cristal. Así que bueno, yo te puse aquí donde los encontré. La verdad el Obby es bastante sencillo para los que son pros en parkour. Pero para los que somos noobs, ok no. Nos cuesta un poco más de trabajo, pero la verdad el Obby está muy largo pero bastante entretenido. Aquí encontré el último cristal. Así que solamente ya baja por estas escaleras y rueda. Eso sí, me aventé. Y vean, por aquí yo pensé que entrando había conseguido el emblema, pero en realidad ese no es el emblema. Así que ven de este lado y como ven aparece la E ahí en esa caja rosa. Así que solamente oprime la E y te dará ahora sí el emblema de Sparks y habrás conseguido este cofre. Así que bueno chicos, pues así conseguimos este nuevo cofre del evento de Roblox Metaverse. Cuarta semana, cofre de Sparks. Pues bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho consiguiendo este cofre de Sparks de la cuarta semana. Si te gustó mi video, ya saben, lo puedes apoyar con un bonito like. Se agradece muchísimo. Además suscríbete a este canal. Y recuerden chicos, mi nombre es Klau y nos vemos en un próximo video. Adiós.